¿Una foto del proyecto? El precio Características del polmóvil Las características técnicas del polmóvil Una foto, características técnicas Pero características técnicas Todo, todo, si es perfez, si tiene luz Pero hay unas características técnicas Digamos, de los servicios que más hay Características técnicas de la batería De la pantalla, de las medidas ¿No sabes que esto tiene que estar todo? ¿Yo tengo que incitirlo? Sí, sí, pero si no Responde, pero no ¿Qué es lo que yo tengo de la... ¿Qué es lo que yo tengo de la... ¿Qué es lo que yo tengo de la... Accesarios adicionales para el móvil? Bueno, entonces características técnicas Accesarios adicionales para el móvil El precio, ¿no? El precio El precio ¿Qué se pone? O sea, perdón, la explicación ¿Qué características técnicas? Del móvil O sea, lo que he dicho Si es que... Si tiene Bluetooth Si tiene cámaras Si es 3D Si tiene Wi-Fi y todo o de su función de cartel de física de aparato como tal comparativo y donde comprarlo comparativo donde comprarlo lo tenemos online lo tenemos aquí un momento 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 por favor la respuesta en comparativo donde puede comprarlo en principio lo podemos comprar en online si sirve 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 o no operadores 6 millones de contrato opiniones de usuarios recomendaciones recomendaciones garantías garantías de garantías garantías amenizas a los colores de los productos que no 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 pero no ihrer vált kolej più lo no tp No, es que estoy intentando Para que no sea lo mismo Para nosotros no lo es, ¿no? No lo es No lo es No lo es Si tiene HPS Si tiene HPS ¿Se han tenido las características técnicas? No, pero a mí me interesa solo si tiene HPS Y en todas las características técnicas No importa demasiado Por ejemplo, son importantes Pero es una característica técnica Entonces, estoy acuerdo Es una característica técnica La marca La marca El modo de entrada Sí, el clase Las características de la cámara Las características de la cámara A mí me gustaría una parte a una parte Comparando las cámaras que tiene Las condiciones Las condiciones de la compra Las condiciones de la compra Se llenan un poco Habíamos hablado de las garantías que te dan Y si tienes permanencia o no Si el tiene o no ¿Estamos hablando de esto? No, de cuando lo compro Si pasa algo Si se rompe Si ¿Qué va a hacer si se rompe? Si te rompe Si te rompe Si te rompe Si te rompe no puedo escribirlo todo sino mano una vista una vista emocionada el peso las dimensiones las características técnicas igual puede ser entonces tienes que decir ¿a qué te refieres con precios y tarifas? es lo mismo únicamente cuando hay como publicado de opinión pero el resto es cuanto más se diga, mejor por otro tipo de móvil que cumplen más o menos las mismas características y por el precio más o menos parecido para que puedas para que puedas no, eso es un comparativo entre diferentes pero lo que dices es como una sugerencia una sugerencia de si hay que mirar el polio y me estoy sugeriendo otros móviles es que un cuadrado no, no, no si no, no, no no, no no, no no, no no, no La permanencia de los operadores. 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 La permanencia de los operadores.